Esta es la edición número 42 de la Baja 1000. Hay dos diferentes tipos de Baja 1000. Una que es de punto a punto, que es la península, que corremos de Ensenada a La Paz o de Ensenada a Los Cabos. Y la otra es de un loop, que es de Ensenada a Ensenada. Cuando corremos toda la península, que es de Ensenada a La Paz o a Los Cabos, no paras, no hay descanso entre dos carreras. Son las mil millas de corrido. La diferencia entre la Baja 1000 o una carrera de rally, en el rally son etapas, son 200, 300 kilómetros o 200, 300 millas al día. Tú corres tus 200, 300 kilómetros y se acaba el día. En la Baja 1000 es de un jalón todo. Las mil millas es en un día, es en 24 horas. La Baja 1000 es una de las cinco carreras más reconocidas del mundo. La razón por la cual todos ellos vienen a la carrera es por la aventura. Hay, como les digo, desde rancheros, vacas, los fans que están pisteando desde las seis de la mañana y pasan el carro a las seis de la tarde, llevan doce horas pisteando y te hacen hoyos, te hacen brincos, te hacen contada y media. Pero pues es parte de la aventura y es lo que tenemos que pasar para ganar esta carrera. Yo, como lo veo, la carrera es la prueba, es el examen, ¿verdad? Pero el recorrido es toda la tarea que tú tienes que hacer para que te vaya bien en el examen. Si tú no te preparas y tú no haces tu tarea, el examen lo vas a reprobar. Nosotros el recorrido lo tomamos muy en serio. Tenemos un GPS. El GPS es lo que hacemos durante el recorrido, ¿verdad? Está la pista en el GPS y nosotros marcamos ese GPS. Le ponemos calacas. Calacas quieren decir, oye, pues hay una curva muy cerrada o hay una piedra muy grandora. O sea, cosas así donde tú tienes que estar alerta, ¿verdad? O sea, como es el reconocimiento de la pista. Los vehículos que entran a una carrera sí varían mucho. De esta carrera estamos entre 375 y 400. El Trophy es un chasis completamente tubular. Es un carro diseñado específicamente para correr off-road. El Trophy tiene 32 pulgadas de viaje en frente, 36 pulgadas de viaje atrás, 850 caballos de fuerza. O sea, el Trophy track puede llegar a un punto donde si no lo respetas, te da miedo, te asusta. La baja mil del 2009, nosotros pensamos que nos va a tomar entre 14 y 16 horas para terminar. El 50% de la carrera, porque son 700 millas, va a ser de noche. Durante el día tú puedes ver millas y millas y millas adelante de ti. Pero durante la noche, tú nada más ves a donde tus luces te dejan ver. La carrera de noche realmente es otro paso a la carrera durante el día. Estamos ahí para ganar. Estamos orgullosos de haber quedado en cuarto y obviamente es algo donde le podamos seguir aspirando más, ¿verdad? El cuarto lugar es un buen paso. Lo malo de la carrera, obviamente lo peor fue, nos quedamos sin combustible saliendo del Matomí antes de llegar al pit. Perdimos como unos 15, 20 minutos ahí. La verdad yo pensé que se nos había ido a la carrera por completo. Pensé que ya habíamos fracasado, ¿verdad? En no poder ganar. En el 2010 vamos a llegar con un carro nuevo, más ágil, más preparado para el terreno nuevo de baja. Obviamente en el 2010 es la carrera encenada a La Paz, que es la que todo mundo quiere ganar. Y vamos a darle con el carro nuevo, ¿verdad? Y ojalá lo ganamos, ya nos vamos a preparar. Y ojalá lo ganamos, ya nos vamos a preparar.